Cuidado, hay que subir... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Apareció otro? Oigan, amigos. Ok, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¿Amigo? ¿No le puedo pegar? ¡Ay, no! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué acaba de pasar? Hola, amigos. El día de hoy estamos muy felices, pues por fin nuestra skin, así como nuevos diseños y algunas variaciones más de estas, se encuentran disponibles en la Marketplace de Minecraft. Así es, si eres jugador de consola, PlayStation, Nintendo, Xbox o celular, ahora podrás tener esta skin, la cual es completamente gratis, pero solo la skin principal. El resto de diseños tienen un costo aproximadamente de 2 dólares. El enlace lo tendrás en la descripción y comentario fijado, o puedes buscarla en la tienda como NaruPlay. En serio, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más, podemos comenzar. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a comenzar una nueva serie en Skyblock, pero con los bots más aterradores que existen en Minecraft. ¿Será que lograremos pasar este Skyblock? ¿Será que lograremos hacer un montón de cosas? Pues bueno, descubrámoslo a continuación. ¿Qué tan difícil podrá llegar a ser? Pues la verdad no lo sé. Por ahí... ¡Uy! Espero... ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Oye, me iba a caer un yunca en la cabeza! ¿Pero por qué? ¡Wow! ¡Me iba a caer un yunca en la cabeza, señores! ¡Oh, me iba a caer un yunca en la cabeza! Miren, tenemos por aquí, pues, una parte de la armadura de cuero. Así que bueno, vamos a quitar de momento el cofre porque vamos a ampliar un poquito más esta zona. También vamos a tener que empezar quitando, evidentemente, pues estos troncos, ¿no? Y ya luego empezamos a quitar la tierra que tenemos aquí debajo. Yo creo que dos bloques, si no estoy mal, sería uno y dos bloques. Y empezamos a ampliar todo esto, ¿vale? Nada más para aprovechar el espacio, el máximo. Eh... Yo creo que podríamos hacerlo todo redondito ahorita de momento, pero hasta que de alguna manera podamos empezar a conseguir más tierra, ¿ok? A ver, ahí está con cuidado. Bien. Vamos quitando toda esta tierra. Y ahorita vamos a ver de qué manera podemos hacer para comenzar a generar piedra. ¡Un segundo! ¿Señores? ¿Qué fue eso? Eso no me gustó, ¿eh? ¿Habrá sido la música? No, no, no. Ya se empiezan a escuchar ruidos raros, señores. ¡Ok! ¡Ok! Eso no me gusta. No me gusta. Si me matan, teniendo todas estas cosas en mi inventario, podría perderlas. Así que hay que tener mucho cuidado. La verdad es que mientras quitaba toda la tierra de esta zona, más ruidos raros comenzaba a escuchar. Ok. Esa cancioncita no me agrada nada, ¿eh? No me agrada nada de nada. De momento, por aquí el juego lo estoy viendo bastante bien. Está muy fluido y todo, pero hay que tener muchísimo cuidado. Pueden empezar a salir esas cosas. Y como estamos ampliando toda esta zona, lo más seguro es que sea más fácil para estos mobs de terror aparecer en cualquier lado y atacarnos, ¿vale? Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Muy bien. Ya con esto terminamos de quitar toda la tierra. Cuidado, cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo. No les voy a mentir. Tengo miedo. No sé por qué se escuche tanto ruido. Evidentemente hay algunos mobs que por ahí ustedes no han visto. Serán completamente nuevos de esta serie. Así que espero que no nos vaya a matar ninguno de ellos. Y también otro pequeño recordatorio, señores. Esto lo vamos a estar jugando en supervivencia, no en hardcore. ¿Por qué? Porque si van a estar apareciendo muchas de estas cosas, lo más seguro es que vaya a estar muriendo muy seguido, ¿vale? Ahora sí que sabemos lo que va a pasar. Lo único que sí podríamos perder al momento de caernos sean nuestros ítems. Así que hay que tener mucho cuidado y tenerlos siempre guardados por ahí en los cofres, ¿ok? Vale, se siguen escuchando sonidos bien raros. Yo me estoy asustando bastante. No dejamos ningún bloque de pasto. ¡Naru, no dejaste pasto! ¿Cómo le vas a hacer si llegas a tener animales? No tengo idea, se me olvidó. No dejé nada de pasto. Yo creo que con esta cantidad de bloques será suficiente, señores. No necesitamos ampliarnos tanto. O si no, van a empezar a aparecer por aquí. Y bueno, se va a complicar muchísimo más todo esto, ¿vale? De momento, ajá, con esta cantidad de bloques está perfecto. Ya nada más pongo algunos más por aquí para terminar el cuadrado y que no se vea tan feo, ¿vale? Tenemos por aquí algo de madera, tenemos retoños, solamente tenemos dos. Ponemos uno por aquí y otro por acá. Y con esta madera vamos a hacer una mesa de crafteo y algunos palitos. Ya nada más necesitamos por aquí la cubeta de agua y la de lava. Aquí quedaría el agua. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitamos este bloque de piedra. Ponemos esta agua que caiga acá. Ponemos más tierra por aquí. Y ahora ponemos la lava de este lado. No debería de haber ningún problema, ¿ok? Perfecto. Y ahora sí, señores. Ya podemos conseguir un montón de piedra. Ok, eso no es bueno. No, eso no es nada bueno. Nada bueno, nada bueno, ¿eh? Definitivamente no es nada bueno, ¿eh? Ay, Dios. Esto va a estar muy feo. Bueno, ya con unos nueve de piedra podemos hacer losas. No tenemos cama. ¿Cómo vamos a conseguir una cama? Ok. Ese sonido es bastante feo. Bien, ya tapamos toda esta parte. Igual podríamos tapar esta para que no se vaya a quemar nada. Y veamos, por aquí tenemos palos. Pues hay que ir haciendo también algunas herramientas, ¿ok? Y ya con este nos vamos un poquito más rápido. ¿Es idea mía o...? Oh, oh. Ok, ahí hay alguien, señores. Ahí hay alguien. Y parece que se está como agachando. Ay, no. Los ojos le brillan. Ok, eso no es bueno. Sería buena idea voltear a verlo. Vamos a guardar las cosas por si nos llegara a matar, ¿ok? ¿Amigo? Se fue. Se fue. ¡Amigo! ¡Rayos! Estas cosas se van muy rápido. Vamos, arbolitos. ¿A cuánto los dejé de distancia? ¿A tres? Está bien. Bueno, por lo menos la distancia está bien. No me gusta que no haya sonido, ¿eh? Me agrada más cuando se escucha demasiado ruido. Ahí, ahí sé que va a seguir habiendo problemillas. Tenemos las quince. Vamos a hacer entonces un horno. Listo. Por aquí está. Hacemos un hecha también para poder atacar a cualquier enemigo que pueda llegar a aparecer. Este horno vamos a tener que dejarlo aquí y conseguir un poco más de madera ahorita que crezcan estos arbolitos para poder poner antorchas, ¿vale? Muy bien. De momento yo creo que me voy a quedar durante toda la noche picando el bloque. Esas cosas sí que eran raras. Solo espero que no aparezcan en mi isla. Vale, pues con esto podemos hacer otro pico de piedra. Que sí que lo vamos a necesitar. Cuidado. No me gusta. No me gusta para nada ese sonido, señores. No me gusta para nada ese sonido. Creo que la situación se va a complicar mucho más. Cuidado. ¡Ay! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Por favor. Ok, eso está muy feo. Está muy, muy feo. Cuidado. Ok, esos son ruidos de minas. En teoría no debería de haber ningún problema. No debería de haber ningún problema. Está muy feo. Bueno, ya tenemos algo de piedra. Miren, lo que vamos a hacer es primero vamos a ir creando un caminito. Vale, un puentecito. Y de preferencia para que eso no... ¡Mira, mira, mira! ¿Vieron ese? ¡Ese se cayó! ¿Quién sabe quién era? Muy, muy feo, señores. Sí, ven la cantidad de monstruos que están apareciendo, pero que afortunadamente no aparecen acá porque pues no hay cuevas. Si hubiera cuevas, esos monstruos estarían apareciendo en las cuevas. Vaya, se nota por completo que es complicado. Ahora hay que tener cuidado porque si esta losa llega a tocar... No, de hecho, así como está, está perfecto. Debo de tener cuidado porque si algún bloque toca cualquier bloque de arena, se puede caer todo, ¿vale? Vámonos, hay que regresar... ¿Qué es eso de ahí? ¡Es una rata! Me parece que es... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no es una rata! ¡No es una rata! ¡Es una calaverita araña! ¡Un cráneo araña! Es verdad, quité algunas piezas. A ver, Naru, por favor, con cuidado. Perfecto, creo que está muy bien. Desde aquí puedo saltar sin problemas. Bien, vamos a conseguir un poco más de piedra. Cuidado porque viene el Mickey Dueler. No, de hecho, me voy a llevar muchas más losas, señores. Vamos a ocupar un montón de losas. Pero mucho... ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Cayó algo más aquí! ¿Habrá sido un yunque? No lo sé. Cayó algo ahí. No vi que fue, pero creo que era un yunque. Solo espero que ahí donde voy a poner las losas, no haga que se caiga la arena. Porque si se cae la arena, la voy a perder. ¿Eso que se escuche no es bueno? No es bueno, no es bueno. Con cuidado. Uno, dos, tres. Y de este lado vamos a hacer lo mismo, señores. Uno, dos y tres. Sí, nos faltaba un bloque nada más. Listo, por lo menos toda esta arena no la perdimos. Subimos y abrimos. Tenemos alga, obsidiana y encendedor. Vale, por lo menos conseguimos esto bastante rápido. Lo que estoy viendo es que los cráneos arañas sí se pueden generar en la losa. Así que hay que tener cuidado con eso. Listo. Vale, ya está, señores. Podríamos intentar ir al nether. Pero antes vamos a conseguir un poco más de agua. ¡Ah! ¡Ah! Por favor, no sean así. Por favor, pero... ¡Ah! ¡No, por favor, amigo, no me mates! ¡No, me mato! La, la... Espera. Espera, espera. A causa de vapor. La obsidiana, la obsidiana, la obsidiana sigue ahí. La obsidiana sigue ahí. Señores, señores, no quiero perderla. No quiero perderla. De este lado igual. Uno, dos y tres. Uno y dos. Listo. Y ya quedó. Ahora sí. Encendedor. Y listo. Bien, no pasa nada. No pasa nada, señores. Bien, con esta alga vamos a poder hacer agua infinita. Y definitivamente la necesitábamos. Pues ahora sí, vámonos al nether. Por suerte, el nether estaba completo y no solo era una isla. Aunque aquí se escuchaban más ruidos raros. Quizás mejor me debería de centrar en la isla principal. Yo creo que sí. Amigo, salta, anda. Salta. Salta, te quiero lanzar al vacío. Salta ahora, por favor. No, no hace nada, ¿eh? No hace nada. No viene para acá. The knocker, por favor. The knocker. Sabes que te voy a tirar, ¿verdad? Sabes perfectamente lo que voy a hacer. Mira, creció. Espera. ¿Con eso es suficiente? Agarramos esta agua. Y ahora sí, ya podemos volver a tener piedra. Solo quedaba estar tranquilamente aquí consiguiendo piedra mientras crecían los retoños y se iban esas cosas. Aunque estas continuaban apareciendo a los alrededores. Ok, esa cosa está muy fea. Está muy fea, pero parece que no, no viene hacia acá, ¿eh? Está feliz. Mira, 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 mira. Lo estoy viendo y está muy feliz. Está dando vueltitas. Todo alegre. Vale. Aquí estamos a salvo. Se quedó ahí detenido. Se ve raro, ¿eh? Se ve muy raro. No pasa nada. Mientras nos quedemos aquí encerrados y no salgamos por nada del mundo, no deberían de poder hacernos nada. La primera cosa que vamos a tener que hacer será una granja de mobs. No hay de otra. Necesitamos granja de mobs. ¿Por qué? Porque con la granja de mobs hacemos los hilos y con los hilos podemos saltarnos la noche. Y ya una vez haciendo eso, podemos proceder a conseguir aldeanos. Y teniendo aldeanos, la situación va a mejorar muchísimo. Estaba tranquilamente consiguiendo más piedra. Pero de pronto... Hola, buenos días. ¿Cómo estás, señor? ¿Amigo? ¿No le puedo pegar? ¿Oye? ¿Amigo? Por favor, no me veas mucho. ¿Sí? No le puedo hacer nada. Ah, oye. Por favor, me dejas salir. Tengo que ir a... Bueno, de hecho, desde aquí alcanzo. Mira, guardo todo. ¿Cómo la diste? Bueno, me alcanza para hacer otro pico. Y por lo que veo, los árboles no han crecido. Árbol, por favor, crece. ¿Cuántos días llevas ya? ¿Ya se habrá ido? ¿Amigo? ¡Ya creció el arbolito! Sí, ya creció. Ahora, el único problema es que tengo a este cuate aquí. Me voy a esperar un ratito, ¿vale? Seguro que para la noche ya se habrá quitado de ahí. Pero, ¿será que sí se iría de noche esa cosa? ¿O se quedaría aquí hasta eliminarme? Algo me dice que sea lo que sea que haga, no se va a ir, ¿eh? No se va a ir. Así que, señores, preparémonos mental y psicológicamente para el susto. No se va a ir. No se va a ir. Y yo necesito ir por la madera de ese arbolito. ¿Ya vieron cuánto tarda? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye, no me mató! ¡Solo me asustó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo me asustó, señores! ¡Solo me asustó! ¡Bien! Ahora sí, con esto podemos conseguir un poquito de madera. La necesitamos para hacer más picos y conseguir más piedra. Yo pensé que las cosas que se escuchaban, que caían, eran yunques. Pero parece que era el que estaba ahorita detrás de nosotros. ¿Amigo? ¿Hola? ¡Oh! ¿Apareció otro? Oigan, amigos. ¿Se pueden ir de ahí, por favor? Es que me asustan un poco y la verdad... Pues no, no. No me gusta, ¿eh? Pues no, creo que no van a hacer nada. Muy bien, hacemos un hecha. Y seguimos talando esta... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Ese arbolito creció mucho más rápido. Estoy consiguiendo madera un poquitito más rápido de lo que esperaba. Sin problema, señores. Sin problema. Bien. Ya tengo madera. Tengo picos. Estoy consiguiendo un montón... ¡No! ¡Se cae un retoño! Bueno, tenemos más retoños por acá. Ahora sí. Me voy a quedar aquí todo el día. En efecto, tenía que quedarme aquí si es que quería progresar con la granja de mobs. Así que sin problema lo hice y obtuve mucha piedra gracias a este generador. Muy bien. Vamos a cortar esta madera. Y ahora sí, con toda la piedra que acabamos de conseguir, vamos a poder ir haciendo nuestra primera granja, ¿vale? Va a ser una granja de mobs. Ya una vez que consigamos más manzanas, vamos al nether, conseguimos un poco de oro, hacemos una manzana de oro. Y gracias a la granja de mobs, podemos hacer la poción de debilidad, si no estoy mal. Y ya con eso podemos curar a algún aldeanito, ¿ok? Pero sí vamos a tener que ir al nether. Bueno, pues ahora sí. Vamos a talar esta madera y empezamos con la siguiente plataforma, que sería la granja de mobs. Bien, tenemos todo listo. Ahora sí, vamos a agarrar, yo creo que un stack de piedra para no perder nada, si es que nos llegan a lanzar, a aventar de aquí, de esta superficie. Hacemos un montón de losas, ¿bien? Y empezamos a crear un camino alejándonos de aquí, ¿vale? Bien, ya creció otro arbolito. Vamos a tener que crear entonces esta pequeña plataforma de 7x7, si no estoy mal. Entonces, vamos a terminar aquí la plataforma y vamos a empezar a contar, ¿ok? Y ahora sí, señores, vamos a empezar a subir un total de 22 bloques hacia arriba y hacia abajo. Pero antes, déjenme voy por un poco más de agua. Pues ya yendo para el agua, decidí cortar este pequeño camino de aquí, ya que sabía que podían colarse las criaturas fácilmente. Pero bueno, ya aquí tomé el agua, hice un par de trampillas y comencé a subir los 22 bloques de altura con las piedras, al menos por unas partes, ya que estas cosas no me dejaban avanzar. Ah, no. Cuando hice la granja de mobs, no era eso lo que quería que saliera de ahí. Eso no es bueno. Rápido, 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 quita, 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 quita. Ok, amigo, por lo que más quieras, vete de ahí. ¿Sí? Por favor. Estoy esperando a ver si de pura casualidad se va de ahí, pero no se quiere ir. Ya se fue. ¿Escucharon eso? ¿Esa risa es de esa cosa? Puede ser. Puede ser, puede ser. Hay que tener cuidado, señores, hay que tener cuidado. Por suerte apareció ahí, pero no siempre va a ser así. ¿Escuchan eso? Ay, 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 cuidado. Amigo. ¡Ay, no! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué acaba de pasar? No puede ser. No puede ser. ¿Pero qué rayos? Y no quita el puente, ¿eh? No quita el puente. Un segundo, un segundo. No quita el puente. No quita el puente. No quita el puente. Todos los que querían aparecer han aparecido. Incluso el Mickey lo ha alertado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh, por Dios! ¡Ese tiene cinco cabezas! ¿Cómo puede tener cinco cabezas? ¿Se dan cuenta cómo volteé a verlos? E inmediatamente se dieron cuenta y me regresaron la mirada. Ese sonido no me gusta. Allá hay más, miren. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Sí, sí, sí. Era cuestión de tiempo, señores. ¡Era cuestión de tiempo, señores! Cuestión de tiempo. Antes de que la situación se empezara a poner fea. Se puso fea. Y fea con ganas, ¿eh? ¡Ah! Van en fila, ¿eh? Van en fila, señores. Van en fila. Ok, uno es el King Dueler. ¿El otro quién es? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Amigos! ¡Ay! Ok, ¿todo bien, todo bien? ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Desaparecieron todos. Vamos a terminar con esta granjita. Esto está muy feo. Muy feo. Solo quedaba continuar subiendo. Y por fin comenzar a hacer los cuatro caminos hacia los lados. ¿Será que ya podré continuar construyendo tranquilamente? Bien, vámonos, vámonos. Debí haberme traído las trampillas. No, pero no creo que con esta piedra me alcance. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Fuera de aquí! ¡Bien! ¡Se cayó! ¿Se cayó y se murió? No, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Lo que voy a estar haciendo ahorita de momento es poner todos estos bloques aquí. ¿Vale? Cuidado, 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 cuidado. Y ahorita vamos por las losas, ¿ok? Con algo de suerte esas cosas no van a poder, no van a poder spawnear aquí. Vale, la buena noticia es que creo que vamos a poder terminar la granja de mobs con los materiales que tengo. Al menos con la madera. La mala es que creo que sí vamos a necesitar un poco más de piedra. Así que será una noche más de minar piedra. ¡Listo! Ahora sí, vamos a llevarnos esta agua. Necesitamos las dos cubetas para poder hacer agua infinita. Muy bien, vamos a quitar este bloque, quitamos este otro bloque, perfecto. Ya de una vez, aprovechando, podemos empezar a poner las trampillas por aquí. Que esto va a ocasionar que los mobs se caigan. Bien, perfecto. Perfecto, ya se va viendo bien. Casi lo tenemos terminado, pero aún nos falta conseguir un poco de más piedra. Pues no se diga más, vamos a conseguir un montón de bloques. Algo lo cual me preocupaba era saber cómo iba a actuar contra esas cosas en cuanto la granja esté más construida. Ya que mientras más ampliala haga más de estas cosas, sí van a aparecer. ¡Mo! ¡Ay! Oye, amigo, no me asustes así, por favor. No me asustes así, amigo. ¡Fuera de aquí! Se fue. Bien, qué bueno que ese cuate solo asusta, pero no me hace nada. ¡Oh, por Dios! Hay un doler ahí. No, ese es el Godman. Creo que es un Godman. ¿Y este? Oye, amigo, ¿qué eres tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo está pasando! ¡A mi personaje le da miedo! ¡Ayuda! ¡Ay, ya, 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 ya! Se fue, se fue, se fue, se fue. Eso estuvo, fue. Mira, apareció otro allá arriba. Ok, tengo demasiada piedra como para perderla ahorita mismo. No, primero lo primero. Hacemos las losas y el resto de piedra me lo llevo de esta manera. ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Por primera vez! Estoy cerca de esta criatura que la veía desde lejos. Oye, pero no se defiende, no hace nada. No, no debo pegarle, no debo pegarle. Si le sigo pegando, puede que me dé un susto. Bueno, pues esperemos que con esto sea suficiente, por favor. Pues sí me faltó bastante. Bueno, no importa. Ahorita de momento hay que terminar de cerrar por completo aquí, ¿vale? Me encontraba tranquilamente continuando construyendo la granja hasta que de pronto pasó el problema del cual más me preocupaba. Esa criatura sigue ahí, pero no me hace nada de momento. ¡Ay, Dios! ¡En serio! Con cuidado, hay que subir. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Salieron un montón de estas cosas acá! Yo sabía, yo sabía que eso podría llegar a pasar. De todos modos, madera voy a conseguir un montón. Ahora sí vamos a volver a intentarlo. ¿Ok? No pasa nada. No tengamos miedo, señores. ¡Ay, no! ¡Hola, dice! ¡Dice, hola! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene bateando! ¡Ay, se cayó! Lo único que me queda por el momento es irme de esta dimensión. A ver si con eso desaparecen estas criaturas. No, y tampoco está la cubeta, señores. No está la cubeta. Creo que sí la perdí. Me voy a quedar aquí hasta que se haga de día. Es lo único que puedo hacer por el momento. ¡Qué rayos iba a hacer ahora! Vamos a ver si ya se hizo de día. Bueno, bueno, bueno. Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. ¡Ah! ¡The knocker! Cubeta. No la veo, no la veo. ¡Ay, no! ¡No me va la cubeta! ¡La cubeta, amigo, por favor! ¡Aquí hay más cosas! ¡Oh, no! Creo que perdí la cubeta. Señores, creo que perdí la cubeta. ¡Ay, no! Perdí la cubeta y perdí la piedra. La piedra que me costó un montón. Perdí la cubeta y la piedra que me costó un montón de conseguir. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Ok, creo que lo único que podemos hacer es seguir consiguiendo piedra. Sí, lamentablemente es lo único que podemos hacer por el momento. Hay que conseguir un montón de piedra y terminar de hacer la tapa. No me queda de otra. Ya perdimos la cubeta desafortunadamente. Y creo que ya más cubetas, pues, no tenemos. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, llegué al agua! ¡Oh! ¡Oh, me quedé a ras! ¡Me quedé a ras, señores! ¡Me quedé a ras! Eso estuvo feo, ¿eh? Eso estuvo muy feo, pero apenas, apenas y lo logré. No quería arriesgarme tanto, así que me dedicaría a conseguir piedra en mi generador. Por lo que hice varios picos y comencé a obtenerla. Y a pesar de escuchar varios ruidos extraños cerca de mí, ninguna de esas cosas logró llegar. Y pues logré conseguir toda la piedra que necesitaba ahora sí. Muy bien, pues, ya tenemos todo lo necesario. O bueno, de momento, la piedra que necesitábamos ya la tenemos por aquí. Así que vamos a echarlo todo para acá. Y ahora sí, señores, vámonos a ver si de pura casualidad en... ¡Hola, amigo! No le puedo pegar, ¿eh? ¿Oye? Sí, no pasó nada, no pasó nada. Todo tranquilo, todo bien. A ver si de pura casualidad podemos encontrar algo de hierro en la fortaleza. Es lo único que podemos hacer. Llevo dos de piedra, algo de madera. De hecho, ¿saben qué? Me voy a llevar nada más la piedra. La madera la dejo aquí. Ay, deseenme suerte, señores. Ojalá que no pase nada malo. Ay, ay, ay. Qué mal que todo lo que estaba por acá se terminó por... Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Parece que encontramos... Espera. ¿Por aquí? Sí. ¡Ah, ahí, 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 ahí! ¡Oh, ya veo! ¡La cubeta! Ok, ok. Bueno, pues, podemos esperar. ¡Oh, rayos! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No, no, no. A ver, amigo, por favor, no vengas, no vengas. ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué está pasando? ¡Amigo! Ok, 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 ok. No pasa nada, no pasa nada. Vámonos. ¿Quién fue el que hizo todo eso? ¿El Steve? No, 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 es este. ¿Y el otro Steve? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado. Rápido, vete de ahí. No te vayas a tirar, no te vayas a tirar, no te vayas a tirar. Lo conseguimos, lo conseguimos. ¡Cubeta! ¡Cubeta, señores, cubeta! ¡Ya lo tenemos! Conseguimos la cubeta. Ahora sí agarramos el agua y vamos allá arriba. Por el momento parece que todo tranquilo. A ver, hay que aprovechar. Vamos, vamos, vamos. Lo más rápido posible. Perfecto. Bien, ya tenemos el agua. Vámonos, ahora sí. Ay, no, se escucha algo muy feo. Vamos lo más rápido posible, por favor. Bien. Bien, 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 perfecto. Ahora sí quitamos esto, lo más rápido posible. No hay nada. No puede ser, se me olvidó la piedra por venir rápido. Rayos. Bien, ya tenemos agua infinita. Vamos poniendo agua por aquí, por acá. Se escuchan sonidos muy feos. No me gustan, no me gustan para nada. Listo, ya quedó. Ya todo se lleva el agua así hasta acá. ¿Todo bien? Ponemos piedra por aquí, por aquí. Quitamos esto. Y ahora sí, cada uno de estos caminos tiene agua. Perfecto. Ya nada más sería cosa de ir por la piedra. Vamos, tengo que ir rápido y regresar. Por favor, espero que no aparezcan esas cosas acá arriba. Tengo que aprovechar, pero hay que hacer esto rápido. Fui hacia mis cofres y tomé toda la piedra que tenía. Con esta hice las losas y comencé a colocarlas sobre las paredes de la granja. En efecto, con esto haría el techo. Pero, ¿será que con estas losas será lo suficiente como para hacer que esas cosas no se spawnen por aquí? Pues, al parecer, no. Bueno, parece que a esas cosas no les importa lo pequeño que es el lugar. Van a aparecer en donde se le dé la gana. En una situación muy complicada la granja de mobs. Pero bueno, déjenme suerte. Ojalá que eso no nos afecte tanto. ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¡Ay! No me alcanza. Ok, pues no me alcanza, pero de todos modos. Cuidado, cuidado. Bien, ya se quedó ahí. Perfecto, perfecto. Y si se cae, se va a dar un buen golpe. Pero no creo que se caiga. Cuidado, cuidado, cuidado. El dueler más fuerte de todos los dueler. Y ahora sí quedó atrapado en mi trampa. ¡Qué bien! Lo hicimos muy bien, señores. Lo hicimos muy bien. Ahora a poner... ¡Oh! ¡Ay, no! Sí, no me va a gustar bajar. Pero bueno, tengo que hacerlo. Por favor. No vengas, no vengas. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Parece que todo perfecto. Muy bien. Pues ya está. Ya quedó. Ya nada más hay que esperar a que caiga el agua. Y ahora lo otro importante. Pues cayó una de estas cosas. ¿Qué será? No tengo ni idea. No le puedo pegar. Ok, no sé qué pasó ahí. ¿Hola? Hay que dejar... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que me vio. ¡Ay, no! Por favor, amigo, vete de ahí. ¡Vete de ahí! Necesito ir rápidamente para allá a guardar las cosas en el cofre para no perderlas por si me llego a caer o me matan estas cosas. ¡Ah! No creo que no va a funcionar, ¿eh? ¡Creo que no va a funcionar la granja de mobs! Ah, bueno, de hecho, creo que no puede venir para acá porque no puede saltar. Cuidado. ¡Ah! No tengo comida, no tengo nada de comida. Y en cuanto a la granja de mobs, pues parece que no va a generar mobs hostiles. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal. Y me dio muchísima hambre. Tengo aquí algo de comida. Manzanas. Bueno, las manzanas podrían funcionar. Tal vez talar un poco de madera. Y ojalá que en una de esas caigan más y más manzanas, ¿verdad? Vaya, se ve complicadísimo. Y no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir, ¿no? Esto va a ser mucho más complicado. Sí que me daba lástima que la granja de mobs no esté funcionando como debe. Pero bueno, solo quedaba conseguir algo de comida y brotes mientras estas cosas no estaban cerca. Otra vez esa cosa es como un demogorgón o algo así. ¡Ah! ¡Ey! ¡Oye! No, 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 por favor. Eso no. Eso no. ¡Aléjate, aléjate! Va a intentar saltar, ¿eh? Me dio la impresión de que iba a intentar saltar. No saltes. No saltes, amigo, por favor. ¿No hay mobs? Parece que no aparecen los mobs normales. ¡Bien! Pude matarlo. Me dio algo. ¿Qué es eso? Rápido. Cuidado. Cuidado que fue eso que se escuchó. No sé. No sé, pero ahí está. ¿Ya lo conseguimos? No puede ser, señores. Tenemos la granja de mobs, pero no funciona. Ya casi no tengo comida. Conseguí en Starved 2, que por lo que veo nos sirve para hacer una daga. Vaya, pero para eso necesitamos lana. Y animales. Y no los hay. No hay ni pasto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo sobreviviremos, señores? Pues no tengo idea. Dejen sus sugerencias abajito en la caja de comentarios, porque este video ha llegado a su final. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más, yo me despido. Final Play y nos veremos hasta el próximo video. Adiosito. Bye, bye.